Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El hereje del autor vallisoletano Miguel de Libes. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra, aunque si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. El hereje, resumen por capítulos. El hereje es una novela dividida en tres partes, las cuales a su vez están divididas en capítulos. Para escribir un buen resumen de este libro, creemos que lo mejor es acudir a esos capítulos, a través de los cuales podremos conocer mejor a los personajes y entender cuál es su herejía. Preludio del hereje. La novela El hereje de Miguel de Libes comienza con un preludio. En este capítulo introductorio conocemos a Cipriano Salcedo, del que sabemos que vuelve de Alemania a su ciudad, Valladolid. Su objetivo, según le comenta a Isidoro Tellería, capitán del barco en el que viaja, es recabar información sobre la situación del protestantismo en Europa. Para ello, ha adquirido libros prohibidos y se ha entrevistado con diferentes personalidades. Parte 1. Capítulo 1. En el primer capítulo del hereje de Miguel de Libes, se nos presenta a Bernardo Salcedo, un rentista que vivía en Valladolid junto a su esposa, Catalina de Bustamante. Nos cuenta el autor que a esta pareja le costaba tener hijos, ya que él era estéril. Sin embargo, gracias a la ayuda de un ginecólogo, el matrimonio terminó concibiendo al pequeño Cipriano. El parto dejó a Catalina cansada y sin fuerzas para amamantar al pequeño, por lo que contaron con la ayuda de Minervina como nodriza. A los pocos días de dar a luz, Catalina murió. Parte 1. Capítulo 2. Quedarse viudo hizo que Bernardo empezase a odiar a su hijo, al que consideraba culpable de la muerte de Catalina y para el que, en consecuencia, no tenía muestras de afecto. Además, había quien le decía que debía volver a casarse. Por suerte, Cipriano fue criado con mimo, cariño y respeto por Minervina, que adoptó el papel de madre. Finalmente, tras recibir una carta de su socio Néstor, Bernardo recuperó su audacia y dejó atrás la autocompasión y la actitud victimista que había mantenido tras quedarse viudo. Así, retomó también sus negocios. Parte 1. Capítulo 3. Bernardo se encaprichó de Minervina, así que decidió seducirla gracias a su condición de hombre mayor con dinero. No obstante, y a riesgo de perder su trabajo, la joven nodriza le rechazó. Desconsolado, el padre de Cipriano acude a la mancería para buscar alguna prostituta con la que acostarse, pero sale pronto de ahí al ver las condiciones higiénicas. Al final, decide que es mejor buscarse un amante y pide ayuda a una alcahueta. Esta le presenta a Petra, con la que Bernardo inicia una relación a la que mantiene económicamente. Parte 1. Capítulo 4. Mientras, en España la situación es cada vez más crítica, pues el rey no consigue entender al pueblo y además hay hostilidad entre los españoles y los flamencos. La situación explota cuando asesinan al procurador de Segovia, que era afín a los flamencos. Estalla entonces la Revolución de los Comuneros, un grupo de castellanos guerrilleros al que Bernardo apoya. Al mismo tiempo, Bernardo se entera de que Petra lee sin fiel con otros hombres, así que decide abandonarla y devolvérsela a la Celestina que se la había buscado. Parte 1. Capítulo 5. Cipriano ya tiene 7 años en el capítulo 5 del hereje, por lo que Minervina empieza a enseñarle cosas sobre religión, ya que ella es muy devota. El niño enseguida da muestras de su inteligencia, por lo que su padre toma la decisión de mandarlo interno a un colegio de niños huérfanos. Aunque esto es un acto bastante criticable, Cipriano lo acepta con alivio, pues así puede permanecer lejos del odio de su padre. La manera con la que los niños pagan su estancia en el internado es pidiendo limosna en la calle. Sin duda, la estancia en ese colegio hace que Cipriano vea las partes más desagradables de una vida en la que ya no tiene a Minervina protegiéndolo, y en cambio recibe malos tratos. Parte 1. Capítulo 6. Cipriano, que ya tiene 14 años, no ha dejado de crecer, también en cuanto a la inteligencia se refiere. A pesar de su corta edad, se plantea ya conflictos espirituales y más propios de la ética. Los conflictos que se dan en la mente del protagonista tiene su reflejo exterior, pues en ese momento se desarrolla la Conferencia de Valladolid, en la que surgen enfrentamientos entre erasmistas y antierasmistas. Al mismo tiempo, la peste se convierte en una gran amenaza, especialmente para los niños del internado, que son los encargados de enterrar a los muertos y quemar sus casas y pertenencias para evitar más contagios. Cipriano es testigo de cómo esa enfermedad se lleva por delante a compañeros suyos y también a su padre. Huérfano totalmente, Cipriano se va a vivir con su tío Ignacio, el cual le abre las puertas al mundo de la cultura y la literatura. Ya fuera del internado, Cipriano se reencuentra con Minervina, que aún es bastante joven. Surge entonces entre ellos un amor carnal y sexual que enseguida es cortado por el tío Ignacio. Parte 2. Capítulo 7. Cipriano ya es mayor de edad, por lo que puede tomar sus propias decisiones y determinar sus objetivos vitales. Uno de ellos es recuperar a Minervina y el otro elevar su posición económica y social. Como estudios, elige las leyes y rápidamente se licencia. Además, toma posesión de todo lo que perteneció a su padre. Con una economía más estable, su siguiente paso es ganar relevancia social. Para ello, convence a la gran mayoría de los habitantes de su pueblo, a 37 de 39, para que lo conviertan en Hidalgo. Al ser ahora dueño de la empresa de su padre, le da una vuelta y le cambia el nombre a El Zamarro de Cipriano. Empieza entonces a vender zamarros modestos pero ennoblecidos con forros de piel escurtidas. Estos productos se convierten en un gran éxito entre la clase media. Parte 2. Capítulo 8. Cipriano comienza a acercarse al erasmismo a través de Agustín Cazalla, un doctor de la iglesia y un gran orador cuyas misas el protagonista adora. Al no poder recuperar definitivamente a Minervina, Cipriano termina saliendo con Teodomina, también llamada la reina del páramo, por su gran técnica esquilando. Finalmente, se casa con ella. Parte 2. Capítulo 9. Tras la boda, el matrimonio con Teodomina parece feliz aunque pronto Cipriano se desencanta porque su esposa insiste demasiado en tener hijos ya mismo. A nivel religioso, su interés por la doctrina de Erasmo es cada vez mayor, especialmente después de conocer a Pedro Cazalla, hermano de Agustín y también cura. Parte 2. Capítulo 10. Cipriano y Teodomina van al médico para ver por qué los hijos no llegan. El doctor les recomienda una infusión natural que Cipriano ha de tomarse para mejorar su fertilidad. En cuanto al Erasmismo, el protagonista está cada vez más obsesionado con esta doctrina y lee continuamente sobre ello. Uno de los libros que coge con más interés es El Beneficio de Cristo, el cual le presta Pedro. Parte 2. Capítulo 11. Teodomina demuestra ser una mujer caprichosa que siempre está gastando dinero en ropa y demás banalidades. Además, le pide a Cipriano dormir en camas separadas con la excusa de que eso es más higiénico. En lugar de preocuparse, el protagonista permanece impasible a los cambios tan raros que solicita su mujer, pues está más interesado en todo lo que le cuenta Pedro Cazalla, el cual acaba de confesarle que no existe el purgatorio. Parte 2. Capítulo 12. Tras un tiempo coqueteando con el Erasmismo, Cipriano acude a su primer conventículo, una reunión clandestina en casa de los Cazalla donde los asistentes hablan y debaten sobre sus creencias. Lo hacen con mucho cuidado ya que la Inquisición acecha. También leen textos prohibidos. Cuando sale de allí, el protagonista se siente eufórico y confiado por tener gente con la que compartir sus preocupaciones. Su papel dentro de esta doctrina es cada vez mayor y decide incluso emprender un viaje para conectar con otros núcleos luteranos y difundir la doctrina. Parte 2. Capítulo 13. Tras su viaje, Cipriano vuelve a casa y se encuentra a Teodomina Furiosa, pues se ha dado cuenta de que su marido no ha estado tomando las infusiones recetadas por el doctor. Esto le hace montar en cólera y trata de asesinar a Cipriano con unas tijeras. Por suerte, no lo consigue y el protagonista consigue pedir ayuda y sedarla. Luego la interna en el hospital de los orantes. Doña Leonor y Agustín, dos integrantes de su grupo religioso, confiesan a Cipriano lo preocupados que están porque Padilla, otro de los compañeros, ha adquirido mucho poder y no está teniendo suficiente cuidado. Por ejemplo, está decidiendo él solo hacer reuniones en pueblos vecinos pero a la luz del día. Además, también le comentan el aislamiento del grupo, pues cada vez reciben menos noticias, apoyos o incluso libros desde Alemania, el gran foco del luteranismo. Teodomina termina falleciendo en el hospital, donde ha permanecido drogada y en estado vegetativo desde su ingreso. Cipriano se siente culpable de su muerte, así que acude a la iglesia a redimirse y allí siente la presencia de Cristo. A él le promete renunciar a su sexualidad y a sus riquezas como redención. Parte 2, capítulo 14. Tras enterrar a Teodomina en su pueblo natal, Cipriano vuelve a Valladolid para llevar a cabo su promesa con Dios y conectar con su interior, tal y como marca el protestantismo. Decide así compartir sus negocios con uno de sus empleados e intentar mejorar las condiciones laborales del resto. La que también fallece es Doña Leonor, en cuyo funeral se oyen gritos de Doña Leonor a la hoguera, lo que demuestra que la gente sabía que era un hereje. Pocos días después, ese mismo mensaje aparece pintado en la fachada de la que era su casa, por lo que el grupo decide acabar temporalmente con las reuniones como medida de protección. No obstante, Cipriano viaja a Alemania con la excusa de que es por su negocio, aunque el verdadero objetivo es entrevistar a Melanson y así reavivar el núcleo luterano. Parte 3, capítulo 15. A su vuelta de Alemania, Cipriano trae muchos libros nuevos, lo que sirve como impulso para retomar los conventículos. No obstante, al poco tiempo le llegan noticias de que Padilla ha sido detenido, lo que asusta al resto de miembros del grupo, que enseguida se deshacen de todos los documentos que pudiesen incriminarles. Cipriano intenta además huir, pero la Inquisición da con él en Navarra y lo detiene junto a otros de sus compañeros. Mientras son dirigidos hacia la cárcel, pasan por diferentes pueblos cuyas gentes les gritan insultos y piden que les quemen en la hoguera. Parte 3, capítulo 16. Cipriano llega a la cárcel donde los luteranos son cada vez más, especialmente en comparación con los judíos y los moriscos, también detenidos allí. El protagonista consigue sobornar a uno de sus carceleros para que éste le diga qué es lo que están confesando el resto de sus compañeros. Así descubre que todos se están acusando mutuamente, algo normal teniendo en cuenta las torturas a los que les estaban sometiendo. Recibe entonces la visita de su tío Ignacio, que ahora es presidente de la chancillería. En un acto de compasión le proporciona algunos objetos para mejorar su situación. Cipriano también recibe torturas para que confiese, pero los inquisidores no logran sacarle absolutamente nada y terminan condenándolo a la hoguera, igual que el resto de su grupo. Parte 3, capítulo 17. Cipriano y sus compañeros son quemados vivos, aunque el protagonista, gracias a su tío, recibe una última visita antes de su condena, la de Minervina. Contexto histórico del libro El Hereje. En El Hereje, el contexto histórico es fundamental, ya que la intención de Miguel de Libes fue escribir una novela histórica en la que Valladolid, su ciudad, fuese protagonista. La novela se sitúa en el siglo XVI, específicamente en su primera mitad. Durante estos años España se abrió a Europa y recibió tendencias de renovación espiritual que la convirtieron en un país más libre. Estas nuevas corrientes religiosas eran las de Erasmo de Rotterdam, que proponía una vuelta a la fuente crística y evangélica que dejase atrás algunos de los rituales de la iglesia tradicional. Para ello, sus seguidores debían centrarse en su interior y, a través de la meditación, encontrar a Dios. La propuesta de la iglesia católica planteaba que ese camino hacia Dios solo era posible entre las paredes de la iglesia, no entre las del corazón propio. Por lo tanto, Cipriano Salcedo representa a todas esas personas que se abrieron a lo nuevo y que lo hicieron desde una posición privilegiada que les permitía leer o viajar. Por esta razón, Cipriano es un comerciante rico y culturizado. Miguel de Libes hizo una gran investigación al respecto para construir el argumento y los personajes del hereje. De hecho, algunos de ellos, como el doctor Cazalla, existieron en la realidad. Por supuesto, en la España del siglo XVI la apertura duró poco, pues la Inquisición obtuvo cada vez más poder y autoridad. Las consecuencias de la herejía, que no era sino plantearse cosas más allá de lo establecido, fueron las torturas y las condenas a la hoguera, como bien muestra de Libes en la novela. Algo importante que hay que señalar es que la novela se publicó en 1998, justo en la entrada del año 2000. Esto posiblemente no es casualidad, y de Libes quiso, de alguna forma, establecer un paralelismo entre el siglo XVI y el XXI que estaba a punto de comenzar. Ambas épocas comparten aires de cambio y un desmoronamiento de los valores tradicionales. Además, la reflexión que hace de Libes en el hereje se puede llevar a cualquier época, pues va más allá de lo religioso. El autor no inicia una discusión espiritual sobre si los preceptos de una u otra corrientes son mejores o peores. Lo que hace es debatir sobre temas universales como son el egoísmo, la libertad o la represión. Como último apunte, el crítico literario Andrés Ibáñez considera que de Libes cometió algún anacronismo, sobre todo porque el lenguaje que utiliza en los diálogos no es el que utilizarían las personas de esa época. Personajes principales del hereje. No hay ninguna duda de que el personaje protagonista del hereje es Cipriano. Su historia personal y espiritual sirve a Miguel de Libes como conductora del argumento y gracias a este personaje se logra reflejar los cambios que se vivían en Valladolid y la España del Renacimiento. A continuación vamos a repasarlos uno a uno. Cipriano Salcedo. Su vida, desde que nace hasta que muere, es la que vertebra la historia del hereje. Su infancia está marcada por una desconfianza y por la falta de amor de su padre, lo que le convierte en un niño algo manipulable. Sin embargo, según crece, desarrolla su intelecto y también una personalidad más inquieta. Es esa inquietud la que le lleva a acercarse al protestantismo, igual que hicieron otras muchas personas a las que él representa en esta novela. Como adulto, Cipriano se convierte en un hombre algo más frío y solitario, pues siente que le falta un objetivo o algo que llene su vacío espiritual. Cuando se mete de lleno en la religión protestante, encuentra aquello que le faltaba y empieza a dirigir su vida con valores como la nobleza o la lealtad. Bernardo Salcedo. Igual que Cipriano, representa la renovación de España. Su padre representa los valores tradicionales que se están desmoronando. Es un hombre egoísta, caprichoso e incapaz de mostrar amor hacia su hijo. Todo lo que tiene y todo lo que se dice de él es negativo. Ignacio Salcedo. Es el tío de Cipriano y el que se hace cargo de él cuando su padre muere. Este personaje representa la sensatez y demuestra tener muy claro cuál es su ideal de vida y cómo debe vivirla. Actúa también como la figura paternal del protagonista, ya que es quien le educa para que se convierta en un hombre de bien. Demuestra su amor hacia su sobrino y su bondad siempre, mostrando una compasión que le falta a la Inquisición y al resto de la sociedad, que, aterrada por las represalias de no hacerlo, niega clemencia para los condenados. Minervina. Ella es el gran amor de Cipriano y también su madre, la que le cuidó desde pequeño. Al mismo tiempo, ella fue su primer contacto con la religión, ya que Minervina era una gran devota. En cierto modo, perderla y tener que separarse de ella es lo que hace que Cipriano rechace la religión. Si siguiese con ella, quizá no hubiese tenido que llenar un vacío espiritual. Teodomina. Es la esposa de Cipriano. Su muerte hace sentir culpable al protagonista y es el detonante definitivo para introducirse en el Erasmismo, renunciando a la riqueza exterior. El grupo protestante. Los integrantes del núcleo protestante al que pertenece Cipriano terminan siendo determinantes en la vida del protagonista. Delibes se los caracteriza como personas con grandes ideales pero que terminan confesando ante la Inquisición. De algún modo, el autor muestra así las dos caras. Análisis de los temas principales del hereje. El hereje fue la última gran novela de Miguel Delibes, la cual le valió el Premio Nacional de Narrativa. A lo largo de sus casi 500 páginas, Delibes desarrolla y plantea varios temas, siendo los más importantes la figura de la Inquisición, la pobreza y las clases sociales y el conflicto entre fe y razón. Analizamos cada uno de ellos. La Inquisición en el hereje. La Inquisición, que en cierto modo es una representación de cualquier tipo de censura, cobra un papel importante en el hereje. Cipriano crece y desarrolla su vida adulta con su omnipresencia, siempre amenazante, pero en ciertos momentos más silenciosa. En España, con estrategias como la Inquisitiva, se esperaba que toda la población abrazase la fe católica. Sin embargo, también se buscaba una apertura que irremediablemente traería corrientes nuevas o incluso religiones diferentes. La Inquisición persiguió todo eso y sembró el terror. Por no estar en el punto de mira, la gente acusaba a sus vecinos, igual que pasó luego durante el franquismo con la persecución de republicanos. La persecución de aquellos que no eran católicos acabó en torturas y en hogueras. Muchos de los detenidos terminaban renunciando a su fe en un intento de salvarse, pero en el hereje de Libes mantiene a Cipriano como un hombre leal a sus amigos y sobre todo a su religión. Lo enfrenta así contra el poder, contra la Inquisición, alzando una especie de grito literario por la libertad de conciencia y de espíritu. El tema de la Inquisición también sirve para mostrar la falta de tolerancia de la sociedad, que es capaz de cualquier cosa por defender unos ideales y luchar contra la discrepancia. Esto, a su vez, lleva a una reflexión sobre la libertad de pensamiento y la censura de aquellas ideas que se salen de lo establecido. La pobreza y las clases sociales. Cipriano proviene de una familia rica, pero vive en sus carnes la pobreza cuando su padre lo envía a un orfanato. Allí lucha por sobrevivir y toma contacto con la miseria y con la peste. Esto provocó que su obsesión fuese escalar socialmente y dejar de ser el huérfano repudiado por su padre para ser un hidalgo y aristócrata culto. Esto cambia de nuevo cuando decide renunciar a todo lo superfluo para centrarse en su crecimiento espiritual. En este sentido, es interesante hacer una reflexión más profunda sobre el mensaje que de Libes nos deja. Todos los personajes a los que presenta como herejes son de clase media-alta. Pueden permitirse pensar, algo que no estaba al alcance de todo el mundo. Para poder plantearse las cuestiones del erasmismo, tal y como hacen Cipriano y sus compañeros, se necesita saber leer, estar culturalizado y tener todas las necesidades básicas cubiertas. De Libes parece así mostrar que la cárcel del pensamiento tiene mucho que ver con estar en un grupo social u otro. Mientras que los ricos pueden ser herejes, los pobres son pobres y además de la Inquisición se enfrentan a otras amenazas como la peste. El conflicto entre la fe y la razón Cipriano se enfrenta a un gran conflicto interno que le hace replantearse todo lo que sabe sobre sí mismo. Siempre había querido ser rico y termina rechazando esa idea cuando su mujer muere y entra de lleno en el protestantismo. El protagonista debe renunciar a lo que cree por fe para hacerse preguntas. Son preguntas que le llevan a otra fe, lo que viene a decir que una no existe sin la otra y que ambas son importantes. No obstante, al final de la novela queda claro que en el caso de Cipriano triunfa la fe. Si hubiese triunfado la razón, como si ocurre con el resto de sus compañeros, él habría intentado salvarse de la hoguera acusando a otras personas y tratando de demostrar su inocencia. En cambio, elige ser leal a sus ideales y morir por ellos. ¿Por qué leer el hereje de Miguel de Lides? No faltan razones para recomendar y leer el hereje. Una de ellas es su autor, Miguel de Lides, el cual ha escrito grandes obras, muchas de ellas clásicos de la literatura española. Su escritura se caracteriza por estar llena de matices y por retratar a la perfección una época, un lugar y unos personajes. El hereje no se queda corto en este sentido y constituye un bello retrato de la valladolid del siglo XVI, el cual es en realidad un homenaje del autor a su tierra. Por supuesto, en esta novela también hay una importante crítica social y política, algo que es evidente en toda la obra de de Lides. Recomendamos también esta novela histórica por algo que ya hemos mencionado. Sigue siendo relevante. La Inquisición quizá ya no esté presente, pero desde el siglo XVI ha habido y seguirá habiendo otras formas de censura. El hereje nos recuerda la importancia de ser fieles a las ideas que defendemos y a colectivizarnos para defenderlas. Son también actuales las mil contradicciones que se ven reflejadas en la novela, tanto las individuales como las políticas y religiosas. Gracias a su prosa siempre emocionante, Delibes nos introduce en la locura de la Inquisición y de la intolerancia. Lo hace con descripciones detalladas, personajes muy bien construidos y creando un ambiente que, al igual que a Cipriano, nos ahoga a los lectores y nos hace testigos de la crueldad humana. Las reflexiones que podemos sacar de las escenas y personajes del hereje permanecerán aunque la obra se lea dentro de 100 años. Preguntas sobre el hereje. A continuación vamos a responder algunas preguntas sobre el hereje. Estas te ayudarán a entender mejor la obra, algo especialmente útil si tienes que hacer un examen o trabajo sobre ella. Información del libro El Hereje y su autor, Miguel Delibes. ¿Cuántas páginas tiene el libro El Hereje? Casi 500, concretamente 498 en la edición de Ediciones Destino. ¿Quién es el autor del hereje? Miguel Delibes. ¿Cuándo se publicó el hereje? En 1998. ¿Por qué se murió Miguel Delibes? Fallecía a causa de un cáncer de colon a los 89 años. Temática de la novela El Hereje. ¿Quiénes eran considerados herejes? Herejes eran aquellas personas que no practicaban la religión católica ni seguían los preceptos de la iglesia. ¿Por qué surgen los herejes? Surgen en el seno de la propia iglesia al plantearse otras maneras de vivir su fe. ¿Qué criticaban los herejes? Los herejes criticaban diferentes aspectos de la iglesia católica. Los protestantes, por ejemplo, eran críticos con el hecho de que los sacerdotes estuviesen considerados como más cercanos a Dios, pues eran unos creyentes más, como otros cualquiera. Lo único que gozaban de ciertos privilegios que los protestantes consideraban injustos. ¿Qué predicaban los herejes? Los herejes predicaban diferentes ideales según a qué núcleo perteneciesen. En general, lo que defendían era un modo diferente de leer la Biblia y de entender ciertos dogmas. ¿Qué fue la herejía? La herejía es cualquier creencia que esté en contra de lo predicado por la iglesia. ¿Qué castigos podía infligir la Inquisición a los herejes? La Inquisición detenía y torturaba a los herejes para que confesasen. Lo hiciesen o no, normalmente los condenaban a la hoguera. ¿Quién castigaba la herejía? En España, la Inquisición. Obras de Miguel de Lides. ¿Qué le gustaba hacer a Miguel de Lides? A Miguel de Lides le gustaba escribir, eso está claro, pero también ir al campo a cultivar y disfrutar de otros modos de cultura, como el cine. Lo que no le gustaba era conversar con codazos, lo que le ganó fama de ser uraño. ¿Qué novela hizo famoso a Miguel de Lides? Miguel de Lides escribió muchos libros imprescindibles, aunque se considera que su obra cumbre es Cinco horas con Mario, publicado en 1966. ¿Cuál fue la última obra de Miguel de Lides? Según la cronología de la obra de Miguel de Lides, lo último que escribió y publicó fue La brujita leopoldina y otras historias reales, una recopilación de relatos. No obstante, El hereje fue su última novela. ¿Dónde está ambientada El camino de Miguel de Lides? El camino no tiene una referencia geográfica específica, aunque está ambientada en la España rural de posguerra, posiblemente en Castilla. La herejía y la Inquisición. ¿Cómo se les castigaba a los herejes? Se les quemaba en la hoguera después de torturarlos si no se arrepentían. Si lo hacían, se les llevaba a prisión o quedaban libres con la condición de estar siempre marcados como herejes. ¿Cuándo se dio la herejía? Se han dado varias herejías a lo largo de la periodización de la historia. La que tiene lugar durante la novela es la del siglo XVI. ¿Cuál es el sinónimo de hereje? Algunos sinónimos de hereje son heresiarca, herético, blasfemo y sacrílego. ¿Cuál es la peor tortura de la historia? Hay muchos métodos de tortura crueles, siendo la crucifixión una de ellas. ¿Cuántas personas murieron por la Santa Inquisición? Las cifras estimadas son elevadas, aunque no hay un acuerdo en un número exacto. Y hasta aquí el resumen del hereje de Miguel de Libes. Si estás buscando un resumen más general de este libro, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Aunque si lo que quieres es ampliar tu lectura, más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, entonces no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.